en Guatemala y es que descubren en un bosque una inmensa y antigua ciudad maya que estuvo oculta durante 2000 años, por eso vamos a conocerla, aquí se la presentamos. Un impresionante hallazgo efectuaron investigadores luego de encontrar 964 asentamientos y muchas ruinas donde vivieron los mayas y que se encuentran bajo la tierra del bosque tropical de Petén en la frontera con México, lo que se considera como la mayor metrópoli de esta civilización en su historia. La ciudad es la más grande en la hemisferia, la pirámide más grande en volumen del mundo, la pirámide más alta de las Américas, etc. Lleva el primer sistema de supercaracteres en todo el mundo, representa la cuna de la civilización maya. Por medio de la tecnología de láser LiDAR en tercera dimensión, cuya luz reflejada se usa para crear imágenes de superficie en lugares difíciles de accesar como la diósfera maya, donde la espesa selva cubre estas estructuras, se ubicaron las impresionantes metrópolis. Con esta tecnología no podemos negar la existencia de vestigios arqueológicos, es muy impresionante ver y visualizar cómo el ser humano se asentó y se adaptó en esta zona. Los investigadores identificaron 189 sitios adicionales que rodean la cuenca y que tenían impresionantes vías de acceso, al tiempo que se detectaron restos de plataformas y pirámides de gran tamaño junto a canales que utilizaban para la recolección del agua, así como también canchas de pelota. Lo que nosotros interpretamos con LiDAR básicamente son los derrumbes y el colapso de las ruinas que se pueden ver, que se pueden observar. Luego de este importante descubrimiento, los investigadores esperan que el gobierno central lleve a cabo un plan de desarrollo económico y cultural en la zona, sin olvidar la protección de la diósfera maya. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.